Actualmente estoy dedicada a la agricultura, como pueden ver. Nosotros acá en este terreno tenemos choclos, alberjas, habas y cebollas. Ya hemos cultivado esta, viene siendo la segunda temporada que tenemos de cultivo de choclos, los cuales han tenido una muy, muy linda producción. Son una variedad totalmente orgánica, están tratados con mucho cariño, me encanta la tierra, por ende la producción le dedicamos mucho tiempo, salen hermosos y gracias a Dios tenemos un tranque el cual nos abastece, que es un tranque que está acá en nuestro propio terreno, con el cual podemos cultivar. Si no, sería imposible poder cultivar, todos sabemos el déficit de agua que hay, entonces gracias a eso podemos cultivar la tierra. Llegamos a este hermoso proyecto, porque ahora nosotros es hermoso, mediante la gestión de INDAP averigüe, fui donde ellos y me asesoraron, pucha, increíblemente, porque en un lapso súper corto tiempo llegamos a tener el proyecto. Y gracias a eso estemos felices, de verdad, cultivando la tierra, trabajando en la tierra. Me hace feliz estar acá, me encanta tomar una pala, venir a trabajar o el simple hecho de cortar un choclo o cortar poroto, cuando tenemos poroto, aunque hagan 40 grados de calor, soy feliz, soy feliz, la tierra.